Estos son deportes en contacto informativo. El enlace operativo del IBD, Mirta Eva Ramos, reconoce que hay tareas muy fuertes que hacer por parte de la dependencia del deporte más importante del estado. Es una muy bonita actividad que se lleva a cabo con los chicos que tienen alguna capacidad diferente y pues a nombre de la licenciada María de los Ángeles quiero dar las gracias a la licenciada Jessica que fue la que nos hizo la invitación y nos sentimos muy honrados de estar aquí apoyando a estos chicos que tienen unas habilidades impresionantes y obviamente también es importante mencionar que el gobernador del estado está muy preocupado por apoyar a cada uno de los niveles deportivos que tenemos en el estado de Veracruz y más en la zona más norte del estado. Bueno, mira, la organización, quiero hacer hincapié, está muy bien hecha, muy bien realizada, todo muy bien coordinado y quiero felicitar a cada una de las personas que está detrás de este evento porque habla muy bien de ellos. Ni el mal clima frenó el corazón de cada uno de los participantes de las Olimpiadas Especiales 2018 que organizó el CRIES de Tantoyuca, donde diversas instituciones de la zona participaron. Tenemos chicos con discapacidad desde los 12 hasta los 33 años con edad de los municipios de Izcatepec, Platón Sánchez, Tantoyuca, Tempoal y El Higo de los centros de atención múltiple, USAED y CRIES, de la zona 300 de Educación Especiales. Pues ellos, por lo regular, hay sus limitaciones físicas o las que los demás les ven, para ellos son lo de menos, ellos son unos chicos sanos, unos chicos que se divierten en el contacto con los demás, la convivencia sana, y pues la muestra es el ejemplo aquí que ellos vienen a ganar una medalla y a ser los mejores y recibir aplausos por parte de su familia y de los maestros. Con mucha satisfacción al recibir apoyo de las empresas, de las instituciones educativas, de los maestros de Educación Física, somos tres en el servicio, y sin el apoyo de todas las personalidades, las instituciones que hoy nos acompañan, no hubiéramos logrado esto, poder congregar a tantas personas que están hoy con nosotros. No yo del reto porque tenga miedo, al contrario, corro hacia el reto, porque la única forma de escapar del miedo es arrollándolo con tu corazón. Nadia Comanechi Informo para Deportes, Bruno Meraz Vargas